Buen día, buen día. Mira, si yo recién acabo de cortar con Susana, estuvimos charlando. Y bueno, porque hasta ahora, viste que hasta el momento, oficialmente no hay nada. Todos sabemos que va a salir aparentemente el DNU del presidente, pero bueno, decidimos reprogramarlas para el domingo 30 de mayo. Porque bueno, ya tenemos todo comprado y bueno, no podemos demorar tanto a hacerla y tampoco demorar tanto la decisión de suspenderla, ¿no es cierto? Claro, claro. Bueno, exacto, exacto. Ramiro, ¿y entonces cómo queda? O sea, ya hablaste con la intendente y se decidió suspenderla. Sí, 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 se suspende, se reprograma, se reprograma para el domingo 30 de mayo. Que bueno, le buscaremos la vuelta, cómo hacer la picada y cómo hacer la entrega. Estuvimos charlando que bueno, que de última vamos a buscar hacerla en dos o tres lugares distintas, en distintos lugares para que no haya tanta gente aglomerada, ¿no es cierto? Y la picada, dar una bolsa de cebolla a la familia que se disponga a hacerla y repartirla para que no hacer toda la picada junta, pero la vamos a hacer el 30 de mayo. Ah, ok, ok, ok. ¿Y la entrega se va a hacer a la escuela? Mirá, eso lo vamos a charlar durante la semana con la intendente y la mesa de enlace de la parte de, ¿cómo es? Del hospital y de salud. Claro, la mesa de salud, sí. La mesa de salud, exacto. Para ver cómo lo hacemos, pero yo casi que te diría que va a ser en el poli. Mínimamente lo vamos a hacer en el poli y tal vez hacemos la mitad en el poli y la mitad en la escuela. Ajá, ah, bueno, bueno, bueno. Se va a complicar. Claro, ¿qué es que es bárbaro? Miro cómo los engancha esto porque hace unos días, ¿te acuerdas que charlamos y estaba todo más que encaminado, no? Sí, 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 es más, nosotros tenemos la verdura ya, viste, que el lunes es feriado, que iba a ser feriado, después no, después sí, y bueno, la tuvimos que comprar para entregar hoy. Hoy me llamaron de que, a ver qué hacían, si me la llevaban a la escuela o no. Y bueno, lo que se puede congelar, vamos a congelar. Y lo que es papa, cebolla y demás, bueno, yo le digo, una semana va a aguantar. Una semana no hay problema, esa verdura va a aguantar. Pero bueno, ya una semana más no podemos retrasarla, ¿no es cierto? Claro, Ramiro, y o sea que lo complicado es la picada del mondongo, me decís. Sí, no, la picada del mondongo no es tanto, es más la verdura, la verdura. Porque la picada del mondongo se hace entre 10 personas, tranquilamente se hace en dos horas, dos horas y media se hace. Ajá, y con la verdura entonces, ¿ustedes van a repartir la verdura con los alumnos? Eh, mirá, vamos a ver, vamos a ver. Si podemos hacerlo todo en el poli y hacer varios turnos de 10 personas, lo vamos a hacer en el poli. Pero bueno, ya quedamos con Susana que eso lo vamos a decidir más jueves, viernes de la semana que viene. Claro, porque ustedes, claro, el tema que tienen es que, por ejemplo, el mondongo, la verdura tiene que ser sí o sí, no tenés mucho tiempo antes para picarla. No es que la picás y la podés frizar, ¿no? ¿Se pica poco antes de poner a la olla? Claro, claro, se pica el día anterior, qué sé yo, la papa se puede, se deja siempre con agua, la cebolla no, pero tampoco podemos hacerlo durante la semana, digamos. Tenemos que hacerlo ese día, así que vamos a buscarle la vuelta para no transgredir, ¿no es cierto?, del DNU y hacerlo lo más cercano posible, digamos. Ok, ok, bueno. Ramiro, así que por lo pronto, la buceca de la escuela, ¿habían vendido muchas porciones o no? Sí, sí, se iban vendiendo más de mil porciones y faltan todos los chicos que están, que hoy es el último día, que entregan los papelitos, así que casi que sí que estamos bien en número con la poca cantidad que queríamos hacer. Creo que ya debemos estar dentro de los límites, estaba esperando pasar todo lo que llegue hoy al mediodía, como para ver si salíamos a promocionar ni que teníamos más o cortábamos la venta. Claro, claro, está bien. Bueno, Ramiro, informaremos a la gente, por lo pronto que cuiden el tiquecito y demás, pero se pasa para el domingo 30, muy probablemente en el polideportivo, ¿ok? Exacto, exacto, muy bien. Señor, un fuerte abrazo, ¿eh? Muchas gracias por comunicarnos.